Dios bendiga de una manera muy especial, estoy aquí con mi amigo y hermano Michael Calpearosa, un amado pastor. Dios te bendiga Michael. Amado, que gozo, que privilegio. Un gran honor. Michael, hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración en lo físico es el diálogo entre dos o más personas. En el mundo espiritual es la comunicación del ser humano con su creador, su ser superior. Es el diálogo del hombre con Dios. Ahí hay algo que está afectando a esta generación, es que esta gente ya no mora. ¿Cómo se puede recibir la unción si no se ora? Mira, uno de los modelos fuertes, Cristo siempre se presentó como modelo. Era su idea principal. Si hubo algo que Cristo luchó para inculcarle a los discípulos, eran que fueran hombres de la ciudad. Porque Cristo sabía el tipo de expresión que el hombre iba a vivir. Y de la única manera que el hombre iba a poder sobrellevar, balancear, una vida en un mundo físico, obedeciendo a una vida espiritual, era pasando tiempos continuamente a solas con Dios. Por eso él echaba fuera al demonio, levantaba un paralítico y se embaraba para el monte. Si hablamos de poder, de autoridad y de gloria, Cristo no necesitaba estar orando continuamente porque él era Dios. Excelente. Y Cristo era la palabra discípulo, ese estudiante, y también muchas veces él se le presentó como un padre, como un líder, como un maestro. Cristo necesitaba dejarle una imitación correcta de la vida de intimidad, de consagración, y de acercamiento al padre, que es el único medio a través de la oración. Como el que dice, eso lo está diciendo. Si ustedes necesitan un espejo, maravillarse, mírenme a mí, ni yo siquiera el espejo. Ahora bien, ¿por qué en estos tiempos la oración está menguando? ¿Será que hay generación de esta que no sabe la importancia que es la oración? Yo creo que hay poca educación con respecto también a los líderes y a sus discípulos. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso como un pastor de no mucho tiempo, todo el mundo sabe que yo lo que era en la iglesia, el fe. Yo estoy llevando a mi iglesia o a la iglesia que estoy dirigiendo, a que tengan su relación personal con Dios. En el día pasado yo compartía con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me estaba dando una instrucción con respecto a la oración, y me decía, atrae la gente a Dios y no a ti. Cuando me dice esa palabra, le digo, explícamelo bien, me digo, atrae la gente a Dios y no a ti, porque el día que tú faltes, si lo atrae a ti, se van a desplomar. Pero si lo atraes a Dios, aunque tú no estés, ellos seguirán siendo de Dios. Se van a mantener. Entonces, yo tengo oración a toda hora en la iglesia. Tengo oración de amanecer, tengo oración de 3 a 4. Tengo algo que le llaman rompimiento, que empieza a las 12 de la noche, cuando cambia el reloj de noche a día. Tenemos una idea de que la primera hora del día se la dedicamos a Dios en oración. Yo agarro un grupo de 54 y me lo llevo para el monte a amanecer. Nuevecitos, pino nuevo, 3 semanas, un mes y medio, un mes y medio. Pero estoy introduciéndolo a la relación personal, que solamente se consiga a través de la oración, para que sean creyentes maduros a la hora de orar. Y es la situación ahora mismo. No es que la gente no quiera orar, es que los líderes no están orando. O sea, tú me estás enseñando y me estás diciendo que si la cabeza no lo va a hacer, el cuerpo tampoco lo va a hacer. Es que es una iglesia que no ora el producto de un pastor que no ora, de un líder que no ora. Nunca la iglesia se da lo que no ora es su cabeza. Porque el cuerpo obedece a la cabeza. Excelente. Y una pregunta, Maite, Pastor Maite. ¿Cómo yo puedo controlar mi carne? Esos deseos desenfrenados, esta concupiscencia, que a veces quiero meterme con Dios, quiero buscar a Dios, pero como que la carne no me lo permite. ¿Cómo yo puedo frenar esa concupiscencia, ese deseo desenfrenado? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tengo que hacer? Porque hay muchas personas que van a ver este video, que quieren buscar a Dios, se quieren meter con Dios, pero su carne no les permite. Esta mañana cuando yo me levanté para hacer mi aseo previo a salir a la calle, yo en el baño le dije al Señor, ¿cómo hago? Porque siento a veces que un día me levanto fuerte en alguna sala y otro día me levanto que estoy peleando. Gran importancia de eso. ¿Hasta cuándo será que cosas que atacan mi vida dejarán de atacar? Y el Espíritu Santo me dijo, eso estará hasta que te muera. Y yo le dije, ¿cómo hago? Porque si un día estoy tan débil que caigo. Y me dijo, es ejercicio diario continuo de sepultar lo que te hace en la guerra a través de la oración. ¿Cómo? Entonces, cuando tú te pasas siete días sin orar, sale para la calle sin oración, termina la noche sin oración, no hace una pausa en el día para orar, prácticamente, es que en la oración, te voy a dar una parte muy importante, la oración muy parecida a la batería del teléfono. O sea, tú te levantas, a veces yo leo el teléfono amaneciendo cada año, si ahí cuando yo me levanto está en cien por ciento, pues yo salgo a la calle sin conexión, con un trabajo continuo que toda mi campaña, eventos, las predicaciones, online, por el teléfono, él va pendiendo fuerzas, va perdiendo poder, va perdiendo puntos, y antes de que dé el mediría, posiblemente mi teléfono esté en 20% de calma. Esa es una señal que ya entró en rojo, a sí mismo en la oración. Y la vida espiritual, si tú consumes la vida espiritual y no la conectas, se te descalma. Muere, por eso es que aún el teléfono da una señal, 10%, 20%, y nosotros hacemos caso, automáticamente lo conectamos, o pedimos un cargador prestado, pero a veces, así mismo el Espíritu Santo no alerta, y no hacemos caso. En conclusión, a esas personas que no prestan atención a la alerta del Espíritu, ¿qué puede pasar con esa persona? Dios nunca permite que venga una crisis o un proceso en tu vida, si no te hace una pertencia previa, como lo que acaba de decir. El teléfono te dice, te quedan 10%, es una señal que tienes que embalar de rápido acá al lado, te quedan 5%, después del 5% ya no respondes a para eso. Creo que la señal es cuando el Espíritu Santo, que si tenés que hablar de tu mismo cuerpo te dice, está mal. Porque cuando la oración baja, todo lo que tú aprendías, comienza a gustar. Cuando la oración baja, todas las cosas que tú decías, no las miraré. Incluso los videos que uno no mira cuando no está orando, cuando la oración baja, uno le da a abrir, ¡Cach! Y se queda mirando. Así es. Mira para adelante cuando hay que enviar, y te vas a ver ese video de... Así es. Mujeres bailando del bote, ¡Panda! Y nadie está ahí, porque ahí sale cosas, tú estás en el hotel, está lejos de la casa. Así es. La recomendación, es que no ignores la pertencia. Dios es un Dios que antes, de darte el machetazo, te advierte de las consecuencias. Apocalipsis, espérate, 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 espérate. Sí, 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 fluye, fluye. Apocalipsis, capítulo 2. Él le da un consejo a la iglesia, le dice, tú eres demasiado que empiezas, tú vives en un nivel de gloria muy poderoso. Tú ves en la iglesia, arrega tratado, sale a la calle, viste los huérfanos, le da comida a los médicos, pero tengo algo contra ti. Dejate de practicar. El hambre por las primeras horas. Permite la relación con él. Así que, le hace la pertencia, recuérdate de dónde te has caído y vuelve a hacer las primeras horas. Entonces, cuando le dice eso, le da la puerta de salida, porque Dios nunca te permite caer en actos si primero no te muestra una puerta para librarte. El escape, porque siempre el escape, es una información que Dios te da. Tú eliges y cobre el escape o cae en la trampa. Y es cuando le dice, si no vendré a ti, y quitaré mi candelero. O sea, el candelero nunca es quitado hasta que Dios no te advierte que lo que estás viviendo puede llevarte a perder el candelero, que ese es su santo espíritu, que aunque te ama, no puede morar en ti. Así es, así es. Es muy importante esta parte de mantener una vida en oración. Así que, gracias, amado pastor Michael Calqueadosa. Todo el mundo conoce cómo encontrar a mi amigo y hermano aroba Michael Calqueadosa en Instagram y Michael Calqueadosa oficial en YouTube. Así que, gracias por esta entrevista. Amado, gracias a usted. Amén. Seguimos caminando con Dios. C-C-D.